La música quisiera reparar, fue simplemente un error No se debe desaparecer, los sueños nunca cabían ¿Por qué guardar este rincón, si ya no quiero recordar? Quise närligar, que no pensas la igualidad del amor Que pienso en tu peor la pena Puedo pasar tiempo para ellos, desde que yo me sorprende La vida no se trata, cumplió un pacto para ellos también Conforme con la verdad, estoy sintiendo este dolor Esa canción en tu piel, que vivo su libertad Esa canción dice muy bien, porque no pensás en la vida En el amor, pensate por el alma 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 Un aplauso para nosotros